En el tutorial de hoy te traigo este segundo servilletero. Es muy fácil de realizar, muy práctico y con pocos materiales. Con esta misma carita vas a poder realizar portavasos individuales, adornos para el árbol, para decorar una columna. Tiene infinidad de aplicaciones. Con las manualidades vas a liberar el estrés. Y lo más importante, vas a poder generar ingresos y desde la comodidad de tu hogar. Te invito para que te quedes a ver el paso a paso de esta manualidad. Acompañame. Bueno, aquí tenemos los materiales para realizar el servilletero de Papá Noel. Lo corté en terizo. Este es el gorro, la carita, la nariz, el bigote y la barba. Como siempre vamos a coser todas estas piezas con portada filete. Le voy a poner una pieza de guata muy delgada. La carita le voy a colocar también guata. Y el gorro de pronto un poquito de relleno. Entonces cuando yo ya tenga fileteadas todas estas piezas, ya vamos a empezar a armarlo. Por el momento yo voy a empezar a filetear lo que es el bigote y la barba, que son los colores claros. Compultada filete por todo el contorno. Aquí ya está fileteada por todo el contorno. Yo le hice aquí unas marquitas como para bordarle los bigotes. Voy a entrar con la parte de atrás. Voy a hacerlo con un hilo plateado. Y empiezo a hacer la puntada máquina junto a atrás. Tiene varios nombres. Y empiezo a bordar cada uno de estos bigoticos que yo le tengo aquí marcado. Bueno, yo la hice así después de haberlo fileteado. Para que el momento de ir pasando la aguja, él me quede como hundidito. Y se vea un poco más marcado el bordado. Esto después, con calor, se va a quitar estas marquitas. Entonces yo voy a continuar bordando todas estas barbitas que le hice aquí a esta pieza. Bueno, aquí ya tengo una pieza de flis decorado. El cartón industrial. Y lo que vamos a hacer aquí es pegar esta primera pieza de aquí. Entonces la vamos a aplicar silicona. Este no va a llevar guata. Este va a quedar así solo nomás. Y lo pegamos con suficiente silicona. Lo dejamos de aquí a aquí como a 2 milímetros más o menos. Y que nos quede más o menos a medio centímetro o menos por todo el contorno. Ahora vamos a medir con esta otra tapa la mitad. La mitad es esta de aquí. Y empezamos a pegar esta. La base. Esta es la base del cerrellete. La mitad aquí. Y la mitad acá abajo. Y hago presión. Ahora levanto esta pieza de aquí. Le voy a aplicar silicona en este espacio que dejé. Y aplico suficiente silicona para que esta pieza no se vaya a embombar. Y en esta ranura le voy a hacer presión para que la silicona entre en esa ranurita. Y quedé pegada. Y quedé pegada. Y nos queda así. Y lo mismo hago. En el otro lado. Levanto esta. Hago el mismo procedimiento. Le hago presión en la ranura. Y pegamos. Aquí nos queda este sobrante de la parte interna. Justo por este pliegue. Porque ella no alcanza a entrar allá. Entonces nos queda así sobrante. Pero lo recortamos. A nivel del otro. A nivel de este de aquí. Porque ahí es donde nosotros vamos a empezar. A coserlo con puntada. Filete por todo este contorno. La parte que nos sobra. La vamos cortando. Lo vamos emparejando. Bueno, aquí quiero mostrarles cómo quedó el servilletero. Quedó bastante resistente. Aquí ya tengo la carita del Santa. Voy a pegarle los ojitos. Tengo la barba. El bigote. Miren cómo quedó ya bordado. El gorrito. La nariz. Y este es como la celefa. El adorno del gorro. Entonces voy a pegarle un poquito. El... ... Gracias por ver el video. Bueno, ya por aquí le apliqué un poquito de sombra, sombrita, por todo el contorno del bigote y de la barba, muy poquita. Aquí al gorro también le apliqué un poco de sombra oscurita. Y este gorrito va así. Por la parte de acá atrás le voy a poner algo pegante. Y bueno, acá también lo puedo poner. Y este es el agón. Y bueno, aquí. Ahora sí, ya le voy a pegar las cejas. Porque antes no me permitía el adorno colocarlas sin antes saber qué distancia iban a tener. Ahora me falta el pompón. Entonces ahora le voy a poner el pompón. Bueno, entonces ubico como igual al anterior lo voy a colocar un poquito así inclinado. Muy pendiente de que esta barba no vaya a sobresalir para acá, como hacia el borde de la servilleta y lo ubico así. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Y si te gustó, coméntalo, compártelo y déjame un mensaje. Dios me las bendiga. Y nos vemos en un próximo video con más manualidades. Gracias. Gracias.